bienvenidos al vídeo de la semana hemos llegado a esa época del año donde vemos cuernos de reno saliendo de las ventanas de los coches árboles de navidad adornando los techos de algunos bochos y por supuesto lágrimas de millones de seres humanos que rápidamente tienen que despedirse de su aguinaldo bueno si les da en verdad porque luego hay oficinas donde no cae donde no cae uno dice aguinaldo cuál es ese pokemon en donde lo venden o qué donde se forma uno pero bueno si estamos en diciembre ha sido un año bastante intenso bastante movido pero si hay algo que debemos rescatar de esta época decembrina es el inminente estreno de star wars the last of jedis o los últimos jedis si si serán los él él como no ese es el primer spoiler que tenemos que reclamarle a disney y es que en inglés de las jedi encerraba un misterio interesante pero quién será y sin duda cualquier estreno de la saga de star wars sobre todo de esta última trilogía merece toda nuestra atención the last of jedi está dirigido por ryan johnson quien también se hizo cargo de rock one si la de diego luna y cuenta con un cast espectacular veremos el regreso de john boyega daisy ridley como ray estará mark hamill por supuesto y bueno también será una película bastante emotiva porque es la última en la que tomó parte carrie fisher dicho lo anterior habremos de agregar que the last jedi cuenta con la participación de benicio del toro como dj y no como dj y así de star wars cantina ni de él va a tener el perreo los stormtroopers no sé no así se llama su personaje dj y bueno como saben el verano pasado fuimos a pasadina al d23 ahí pudimos platicar con john boyega y dc riley y recientemente aprovechamos la visita méxico de mark hamill y el resto del elenco para sentarnos con ellos y platicar al respecto de star wars the last jedi y si alguna vez se han preguntado porque este es el episodio 8 pero luego estaba el 4 pero luego el 10 pero el 7 pero el 5 bueno no son los únicos incluso el propio mark hamill se lo ha cuestionado así que tenemos que preguntarle sobre cómo es que jorge lucas decidió que el primero fuera el episodio 4 luego el 5 luego el 6 luego el 1 luego el 8 bueno it's ironic that they went back and did episode 1 2 and 3 when technology is so improved because the special effects are so much more elaborate than they are in star wars the original star wars which george lucas called the most expensive low budget movie ever made and what he meant by that was with the little money that we have we're gonna have to put it all on the screen you know we can't have a lot of uh luxury behind the scenes because every penny counts um but i said to george why are we starting in the middle and when we were doing the first one i said there's three before this one and why are we starting with this one he said well this one is more commercial the early ones are more what was the word he used challenging their darker yeah and the story of how a little boy becomes darth vader it's it's pretty depressing story so i think maybe he made the right choice esta es la respuesta de mark hamill quien tambien hay que decirlo lleva una vida como extraña imagínense ver su cara en absolutamente todo todo el tiempo de cuando eran niños de cuando eran jóvenes ahora que son adultos es como está en mis sábanas está en unos calcetines es una especie como de ricky ricón cómo es lidiar con eso i probably enjoyed the the merchandising aspect more than carrier harrison because i'd come in and say hey harrison look i'm a pest dispenser i'm a my face is on the back of a cereal box you can make a mask out of me who cares which is pretty much harrison's attitude but you know these were the kinds of things that i loved as a kid these were things i wanted when i was a kid i didn't have the money to buy them uh so when i got enough money as an adult i started buying all the toys i wanted when i was a a little kid but i enjoy the the fact that i am an electric toothbrush i'm a sleeping bag i just get a kick out of it it's fun a john bollega lo veremos regresar en the last jedi pero ahora cuenta con una aliada muy especial rose y por supuesto tenemos que platicar sobre lo que aporta este nuevo personaje a la trama de star wars it's a it's a new dynamic and it was something i was quite surprised by actually because i i you know instantly thought that we would just continue the relationship with um you know finn and ray that's what i thought but but it's this is how life goes you know ray's got a lot of important stuff to do you know jedi stuff so finn is is you know is left to kind of figure it out by himself but then you know he meets rose and and they they form a bond that is is very unique is the the dynamic is quite it's quite different from finna ray and finna rose rose is actually a big fan of finn when she when she meets when she meets him she's like you know you're the thing you know hearing what happened in seven and stuff so it's the dynamic is different um but at the same time it's uh it's definitely deep you know there's a deep emotional connection between the two uno de los momentos cúspide de the force awakens y también en el final donde nos dejaron así ya se acaban a esperar dos años es cuando ray y luke skywalker como que se echan a ir obviamente teníamos que preguntar a la daisy ridley al respecto y esto es lo que nos habla sobre haber un reencuentro entre ray y luke skywalker um i think where we have left off there is a certain expectation as to what everyone thinks is going to happen and it maybe won't be that or isn't that initially um luke's been on an island for a while he's been by himself um so i think any intrusion is um uh overwhelming and um and it takes some time for them both to to sort of actually get to the the real reason why both of them are there and then it's a wonderful growth i think for both of them para los que han visto trailers y detrás de cámaras y absolutamente todos los vídeos que han salido de the last jedi podrán percatarse de una toma en donde aparece carrie fisher refiriéndose a todo el elenco como si fuera una familia como ya lo mencionamos the last jedi es la última película que filmó carrie fisher antes de morir y por supuesto siendo un personaje tan entrañable dentro de toda la saga teníamos que preguntarle a daisy radley sobre su relación los consejos la manera en la que los abrazo como es como es que vive esa familia de star wars detrás de cámaras i think i think the wonderful thing about the family thing is family doesn't necessarily mean blood and and familial ties that we know i think for me one of my favorite parts of doing the force awakens was with bb-8 they're not family but it's a familial relationship they both care about each other a great deal and they're both trying to help each other out much like with finn it becomes somewhat of a sibling relationship and i sort of call john my brother um and then with han she looks up to him in a fatherly way so it's not necessarily that all these people are actually related and that's what i think the beauty of it is and that for me is what people mean when they say family because it's essentially relationships and how people navigate them and um what do you do when people don't meet your expectations um and i would agree yeah and also what i think is great about the behind the scenes is it's not just family on screen it's all the relationships that are created um behind the camera and all the moments that you don't see that aren't recorded but that are wonderfully occasionally picked up by the behind the scenes team like oscar cuddling carrie like john and i dancing around like that's the wonderful thing that star wars has done for me como verán the last jedi pinta para seguir creciendo la saga de star wars sí sí ya muchos incluso empezamos a perdonar así darmo y ya ya rinks y demás porque la verdad hay que decirlo las últimas películas han sido una maravilla han cumplido y no sólo eso superado expectativas y no tenemos dudas de que the last jedi hará lo mismo a partir del próximo 15 de diciembre que se estrena en méxico híjole así que bueno van preparando las bufanas los abrigos los gorritos y a irse formando las funciones de medianoche y ya no quedan muchos boletos y por favor si son de los afortunados que la ven antes que nadie no sean gandallas y no solten spoilers por último no me queda decir más que que la fuerza esté con ustedes y nos vemos la próxima semana en sofitas no olviden suscribirse y Gracias por ver el video.